Esto San Marciales, pásate por el Bar Haizquivel. Disfruta de nuestra comida casera, rabo, carrilleras, callos, orejas... Para comer en el local o para llevar, encarga tu pollo para San Marcial en el Bar Haizquivel. Tenemos menú del día por 8 euros, también menú especial para fines de semana desde 14 euros. En el Bar Haizquivel pide tu plato combinado o hamburguesa y disfruta de nuestra amplia barra de pinchos. Y los viernes no te pierdas nuestro pinchopote. Bar Haizquivel en calle Anaca 46, Gora Irún, Gora San Marcial. Bar Haizquivel